Prevención de accidentes 2 Como en cualquier otro trabajo, en la carpintería también existen riesgos de accidentes, pero afortunadamente, tú puedes evitarlos teniendo siempre una actitud preventiva. Al cepillar, cortar o fresar, vas a estar expuesto a partículas que pueden proyectarse directamente hacia ti. Para ello, utiliza los instrumentos de seguridad adecuados tales como delantal, careta de plástico traslúcido, lentes, gogles y cubrebocas industrial, también llamado respirador. Para no correr el riesgo de un accidente por contacto con la corriente eléctrica, considera estos puntos. Verifica periódicamente que tu instalación eléctrica esté en perfectas condiciones, Hazlo al menos una vez al mes. Cuando uses herramientas, equipos y máquinas, recuerda que deben estar conectados a enchufes que tengan conexión a tierra, por si se presenta alguna variación o descarga eléctrica. Si alguna de tus herramientas está descompuesta, no intentes arreglarla tú mismo, si no tienes los conocimientos para ello. Al usar tus herramientas eléctricas, tus manos deben estar completamente secas. Si alguna máquina está en mal estado, no la utilices, mándala a reparar, dale mantenimiento o, si es necesario, compra una nueva. Las extensiones eléctricas que llegues a usar deben estar en excelentes condiciones. Tener el calibre adecuado para el uso que le darás, que para tus herramientas es recomendable el del número 10. Verifica que la extensión que vas a usar tenga la longitud necesaria, pues no debes usar dos o más extensiones unidas. El ruido es un contaminante ambiental que te puede provocar lesiones permanentes en tu capacidad auditiva. En tu taller, para evitar el ruido producido por las máquinas o el uso de herramientas, ten en cuenta las siguientes medidas. Para minimizar el ruido que producen tus herramientas, dales mantenimiento preventivo de vez en cuando. Usa aceites, grasas o líquidos especiales para este fin. Utiliza tapones para los oídos. Hay desechables o reusables. También puedes usar orejeras. Hay sustancias con las que vas a trabajar, tales como pinturas, barnices, pegamentos, solventes, entre otros. Estas pueden tener efectos nocivos en tu salud. Por ello, considera estas medidas de prevención. Para la mayoría de sustancias, será necesario que uses guantes, gafas, delantal y cubrebocas. El lugar o espacio en el que uses estos productos debe estar bien ventilado. Gracias. Gracias.